De los temas con historia, de los temas con sagrado Esta melodía se llama Es Demasiado Tarde Tú quisiste estar allí, dijiste que quizá ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz contigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento, no podré volverte a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Pero yo declaro que aún sin merecer no te debo dejarme Ahora vuelve buscando mi calor y pienso que jamás lograste desolvidarme Pero yo cantaré una vez, no debes entender que es demasiado tarde De las historias que son realidades Se la matamos Se comparte, se comparte, se comparte Y seguimos Silla abierta, depósito, intento señores 24 horas, 3 y 5 No se cierra Dice ya Y yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego, lo siento, no puede Pero esto ya pasó Mejor ya nunca vuelva Ahí cantamos Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Pero yo te aclaro que aún no es No debes entender que es demasiado tarde